Hola que tal, estamos aquí en Yu-Gi-Oh! Trendy Store, vamos a hacer un unboxing de Duel Power que nos acaba de llegar, vamos a ver que trae para nosotros este sobre Veamos que la caja trae un sobre de promos Mago Oscuro, Elemental Gironeos, Star Dragon, Número 38 Utopía Odise Pendulum Dragon y Decode Talk, que todos vienen en pose alternativa Están super chidos para la colección Y tenemos unos, dos, tres, cuatro, cinco, seis sobres Basura Y un Playmat rígido Con Magos Corineos Y estas muchachas Ultimate Pound Girantic Dragon más Atom Infinity Impermanence Shadow Construct en versión 4 Y Decode Destruction Al parecer la Impermanence es de las un poquito más raras de salir En el otro tenemos Cyber Sin Cancer El Predaplant en versión Ultra, que no había salido El Link de los Thunder Dragon, que al parecer va a ser jugado Exist Change Tactics Y Reprint de las Gold Gadget Tenemos Link de los Borrell, de los Rocket El Booster Dragon Reprint de la Naturia Beast Platinum Gadget, una carta muy esperada Sabor y el Monarca para los Necros Y el Patchwork en Ultra, también carta muy esperada por los jugadores Loose Reprint del Clifford Genius en Ultra Otro Booster Dragon Core of Demise Galaxy Eyes Full Armor Y otro Sabor Tenemos aquí Double Hero Attack Otro Genius Heavenly Match Performa Pal Smile Soul Celer Y otro Full Armor Extrañamente nos han salido copias de varias cartas Esperemos que haya copia de Impermanence por allí El Chaos Max en Reprint otra vez Un Gowki El Utopia Double, creo que este es nuevo Y tiene varios combos con cartas nuevas Chaos Form para invocar al Mago Oscuro Nuevo Y al Chaos Max El Red Hot Bang Creo que también sale el Avis Bueno, en general Hay infinidad de cartas por descubrir en este Sabor Tiene muchísimas reimpresiones Tiene muchas cartas muy buenas Nosotros tuvimos suerte Porque nos salió un fin Impermanence Y los invitamos aquí a locales de 15 De Plaza Tecnocentro Para que consiga su total power O cartas individuales de Sabor Y una función Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video